Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la cocina de mamá nena, a la cocina de ustedes. Con mucho gusto, invitándolos una vez más a ver este nuevo video, dándole las gracias por el favor de su visita y enviándoles unos saludos muy cordiales, con mucho cariño. Miren, vamos a preparar hoy, les voy a invitar a preparar un rico atole facilísimo de fecula de maíz de maicena de cajeta y nuez. Espero que les guste. Vamos a proceder a enseñarles. Vamos a estar un litro de leche, que de la que ustedes tengan entera, o de la que yo tengo deslactosada, que he puesto a hervir, ya estoy hirviendo aquí en este pocillo. Vamos a necesitar también cajeta. Yo tengo esta estesanal muy buena, que no tiene fructosa ni nada de eso, que es más dañino, ¿verdad? Está muy buena, pero pues de la que tengan ustedes. Un sobrecito de maicena, de cajeta. Voy a necesitar nuez al gusto, lo que ustedes quieran ponerle. Estas son 125 gramos. Una taza de leche más, ese sería un litro y una taza. Y vamos a proceder. Ya tenemos la leche hirviendo. Vamos a disolver en la taza de leche que tenemos el sobrecito de maicena. Si ustedes no tienen de este sabor, o no tienen de sabor de cajeta, pueden ocupar 50 gramos de la natural. Que de todos modos, este, es la misma cantidad. Tiene 47 gramos, pero gramos menos de uno más. Son 47, esta 50 le pueden poner. La vamos a disolver. La leche ya está hirviendo. Tenemos el litro en la lumbre. Es facilísimo y muy rica. Recuerden que lo espeso, pues es de acuerdo a como les guste. Ahorita yo les voy a enseñar la consistencia y también si a mí me gusta, si no le pongo un poquito más de leche o un poquito más de agua. Y queda muy rico, la verdad. Se los recomiendo. Para endulzar vamos a ocupar la cajeta, que le va a dar otro toque, o sea, para complementar con el sabor cajeta. Pero, este, si no tienen, pues le pueden decir de la normal. Entonces ya lo vamos a poner en la, en el hervidor, en la olla que tengamos la leche. Y vamos a poner la maicena, perfectamente disuelta. Y yo de todos modos, por algún grumito, la voy a colar. Quiero subir un poco más a mi cámara, para que se vea cuando le pongo la maicenita. Es bien rico este atolito, la verdad se los recomiendo. Para esta época de frío, muy delicioso. Miren, si quedan unos grumitos, ya los quitamos. Voy a tener un poquito de agua, porque a mi gusto, creo que va a quedar muy espeso. Le dejaron mover un momento, pero no hay que dejarle de mover, que está constantemente. Y, moviéndole, le vamos a poner la cajeta. Al gusto, yo le voy a poner dos cucharadas. Pero soperas, bien copeteaditas, de cajeta. Y ustedes, si quieren, pueden poner cuatro, o las que ustedes quieran. Yo le voy a poner nada más dos. Es súper fácil y delicioso, les digo. Saludos para todos, con mucho cariño. Espero que hayan tenido unas bonitas fiestas de diciembre. Que Dios me los bendiga. Que este año sea lleno de bendiciones, de amor. Un bienestar total para nuestras familias y para nosotros. Que Dios cubra con su divino manto. Toda su familia y sus seres queridos. Yo le puse más agüita, porque está muy espeso. Y a ustedes, como les guste de espeso, les digo siempre. Es a su gusto lo espeso, como el azúcar, como el picante, la sal. Ahorita vamos a... Yo le voy a poner más. Yo creo que se... Ya normalmente es para un litro, pero yo creo que va a ser como un litro y medio con lo que disolvemos la leche. La taza y una taza más de agua. Yo, de todos modos, a ustedes les digo, la checan de dulce. Para mí quedó bien, pero les digo a ustedes. O sea, de que lo que le quieran poner. Miren, ya está hirviendo. Lo que vamos a hacer es que hierva dos minutos. Le vamos a poner la nuez a nuestro gusto. La cantidad que queramos. Si es de su gusto, le pueden moler un poquito con la taza de leche y lo que van a disolver la maicena. Una poquita. Pero yo, como esta ocasión digo que es de cajeta la maicena, pues así me gustó. Pero son opciones. Como a ustedes les guste. Miren, que rica, que rico. A mí me gusta así, cuando la estamos tomando, que los pedacitos se sientan. En dos minutos ya estuvo nuestro atole. Lo apagamos y servimos. Ahorita les voy a presentar una casa. Delicioso, la verdad. Prepárenlo, les va a gustar. Es bien rico, bien sabroso y facilísimo de hacer. Miren nada más. Que delicia. Espero lo preparen, eh. La verdad. Saludos para todos. Bendiciones enormes. Ya saben que todo lo que hacemos en nuestra cocina, lo preparamos con mucho amor, con mucho cariño para nuestra familia. Que es el ingrediente secreto para que todo nos quede rico, por muy pobre y muy humilde que sea nuestro platillo. Frijolitos, lo que Dios nos socorre, un tecito, lo que sea. Todo les va a quedar delicioso porque lo prepararon con mucho amor. Ese es nuestro secreto. Dios los bendiga, los proteja, los libre de todo mal. Tenga un bonito año y recuerden suscribirse, compartir, comentar. Se los agradecería mucho. Si les gusta, un dedito arriba. Gracias por todo su apoyo y que tengan feliz año. Gracias. Si ustedes lo permiten, nos encontramos en otra receta más.